Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hoy tenemos este juguete para pintar ¿Para pintar qué? Para pintar estas cositas Los cupcakes de... No sé si son como de yeso ¿O de qué material? De Melisa and Dog De Melisa and Dog Tu mejor amiga ¿Verdad? Dice... Bueno, trae las pinturas, los pinceles Como ves, trae unas brillantinas Sí Y... Vamos a ver cómo es Lo vamos a abrir Y... 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 ¿Qué te trae? Sí. ¡Wow! Este es de los cupcakes. Oh, es de un material como... Creo que es de resina, dice él. ¡Wow! Es como una alcancía, un pastel, mira. Ahí metes las monedas y solo las tienes que pintar. Este es como un bollero. Y este también es para meter como aretes, pulseras. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, acá... Miren. Trae unos stickers. Para pegarle como decoración. Aquí trae las pinturas y los pinceles. Tres pinceles. Estos son los colores de las pinturas. Y estos son los colores de las pinturas. Y vamos a empezar a pintar. ¿Cuál vas a pintar primero? Este. Ok. Vamos a abrir las pinturas. Y nos vamos a manchar nuestra bruto, ¿verdad? Sí. Vamos a abrir el pink. El blue. Y el purple. Está duro. Tres nomás. Yellow. Sí, vamos a abierlos todos. White. Oh, está duro. Y brown. Listo. ¿Cuál primero? ¿Cuál? Este. El pastel. ¿Qué color vas a tener? Mira. Puedes hacerlo así. Como está aquí. Con el listito. Es brillantina. Ahí está. ¿Cómo se ve? ¡Wow! 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 ¡Women! ¡Vamos! 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 Ahora seguimos este Gracias por ver el video 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 Y hasta aquí dejamos este video